¡Muy buenos días, queridos niños y niñas! ¡Qué alegría poder compartir el Evangelio del día de hoy, domingo 5 de febrero! Jesús le dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar? Hoy el Maestro nos dice a todos que somos la sal de la tierra. Ahora, nosotros como hijos de Dios debemos transmitir el sabor de la felicidad de la vida y ser luz del camino que conduce a la alegría eterna con actos simples como siendo amables, sonriendo siempre, ayudando al prójimo. Queridos niños, queridas niñas, este ha sido el comentario del día de hoy.